hola chicos y chicas de lunitana blogs este vídeo lo hago con la finalidad de que me sobró salsa el día de ayer no quise tirarla nada más agregue jitomate porque está un poco picante en mi pueblo a veces no ocupamos el jitomate para ponerle pero esta vez yo si le puse para que no picara tanto porque van a comer los niños y ahí le voy a poner la lista de lo que yo le puse no le digo no lo iba a hacer como receta pero me decidí de hacerlo pero yo voy a intentar hacer un vídeo más exacto de tanta cantidad cuánto les voy a poner todo todo bien exactamente crecimiento porque para hacer los tamales me lleva tiempo entonces lo voy a hacer con calma espero les guste mi vídeo disculpenme yo sé que a veces somos del mismo país pero no cocinamos igual no hablamos igual o sea la entonación a veces cambia un poco de verdad espero que les guste mi vídeo mi canal va a traer muchas cositas más espero me sigan me compartan vídeos el unitana blogs en mi página de facebook y igualmente unitana blogs en mi canal de youtube los quiero mucho deseo que estén bien y echemos las ganas desanimemos aprovechemos el tiempo que estamos en casa sé que a veces no hay dinero para algunas personas pero hay que guardar la paciencia y y y y y y y y y ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? y y y ay dios mío está junto la masa pezuña de araña con la de ratón yo creo que si le estaban como gritando dije yo yo si iba a llamar a la policía digo que papás no estarán haciendo algo pero no, creo que nomás están como ellas después ya sí se llevan comino miren es que me solvó esto lo voy a hacer más mi mamá estaba preocupada mi mamá mi mamá estaba preocupada si estoy grabando pero también estoy hablando con usted después le quitas la voz no, a veces le quito a veces no estoy haciendo tamales oaxaqueños pásenle, pásenle ya saben quien dice así verdad y la siguen en su canal me encanta a veces me motiva a verla porque ella no se deja bueno este les digo me sobró salsa entonces no estoy haciendo no les estoy diciendo como hago la receta porque si quieren luego les pongo el video ahorita nada más porque es lo que estoy haciendo durante la semana siento que algo me falta lo que puedo hacer el arégano yo creo que ya le voy a hacer le voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir acomodando así. Sí, miren. Vamos a ir acomodando. Vamos a ir acomodando. Vamos a ir acomodando. Vamos a ir acomodando. Gracias. Gracias. No. ¿Qué pasa, bebé? ¿Y no lo ve? Sí. No. 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 miren si quedó el tamalito miren la carne quedó bien bien hasta solita se cae a pruébalo ven pruébalo si hijo pero está caliente también tu pero está caliente pero miren pero bueno este no venga ya nez mete la manita acá también quedó bien bueno este es de frijolito ya mira como me quemé aquí con eso con la tapa nada más espacio que está caliente está bueno ok espacio nadie quiere probar prueba mamá mete la manita soplele 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 que está caliente cuidado está caliente eh hice unos tamalitos de frijol con la masa porque miren que tal voy a meterle la manita ah queda caliente miren 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 que tal miren miren tamales tuyos o el de frijol miren 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 miren